Y nos fuimos para la hacienda Santa Anita en el municipio de Mercedes Sumaña, en el departamento de Usulután, a entregar dos sillas a una pareja de esposos. La verdad que ha sido de mucha ayuda, de antemano agradecer a la persona que las donó. A este lado, vean los muchachos. Vamos de acá para arriba. De arriba. Y vamos entrando acá, en el municipio de Mercedes Sumaña, donde nos dirigimos al cantón o carcerío de Santa Anita. Y ahí hay una entrada por ahí, por ahí es una entrada, que va a salir allá por la alcaldía. Por la alcaldía. Sí. Y ahí vamos a salir por el mercado, detrás del mercado van acá y arriba. Aquel bus está de entrada por abajo. Este es el parque de Mercedes Sumaña. Este es el del del del. Sí, sí, sí. Parque de Mercedes Sumaña. Este es el parque de la parroquia. Este es el parque de la parroquia. Bueno. Para la izquierda o para la derecha. Vamos a agarrar esta, que no debes ver a doble sentido aquí. Y así nos fuimos dirigiendo Para la hacienda Santanita A conocer a esta pareja de esposo Que se la está pasando muy mal Y así te vamos a dejar un número de teléfono Para que te comuniques con ellos ¿Cómo se llama este lugar? Aquí le dicen Santanita ¿Aquí le dicen Santanita? Sí, ok Un lugar de Santanita Es Hacienda Santanita Hacienda Santanita Ok Al conocer esta pareja de esposo Se nos partió el corazón El ver las dificultades en las que ellos se encuentran La verdad que Te va a partir el corazón Conocer esta historia Adelante de ese porte negro Por ahí está la entradita Esta es la entrada Hay muchas peticiones señores Como les he venido mostrando en el transcurso del camino Hemos llegado hasta Mercedes Sumana a un cantón que se llama Hacienda Santanita Tú vas a ver todo lo que es el proceso Como llegar acá Nosotros venimos para poder entregar unas sillas Que aún gracias a una persona Que quiere mantenerse en el anonimato Nos regaló unas sillas Ahí las mandamos a arreglar un poquito Porque vamos a necesitar mostrárselas Así que vamos a enseñárselas por acá Vaya está bien Aleluya Vamos a mostrarles las sillas que les traemos Son sillas de segundas Pero están en buenas condiciones Glutias Dios Gracias Barón Gracias Dios Vamos a bajar una de estas Son dos sillas Que traemos El pastor Aquí tenemos al pastor De acá No sé De esta comunidad De aquí De esta comunidad Correcto Entonces Pastor José Catalón Él y don René Y el otro muchacho El hermano El hermano El hermano Noé Flores Ok Entonces Participó en este En este proceso Lo cual pues nosotros Hicimos el esfuerzo De comunicarnos con esta persona Porque Vimos hermanos Como está la necesidad De que De que los hermanos Necesitan estas sillas De ruedas Así es que Dios le va a pagar Esperamos hermanos Que la recompensa No se la dé El hombre Sino que Dios Amén Dios bendiga al hermano Pues también Que se ha forjado Por darles esta hermosa Dimeción Dios le va a pagar Porque nosotros no podemos Por la carpetada Pero Dios Se encarga todo Todo Se encarga Así que Nos y agradecido A mí también Por apoyarnos También Venimos entonces Hasta la hacienda Santanita En Mercedes Sumaya Departamento De consulta Vamos a llevar A la sillita Entonces Ahí a los señores Ellos son esposos ¿Verdad? Son esposos Los dos son esposos Por este lado Por este lado No se puede Acá Hay alambre Hay alambre por acá Vamos a entrar Por este lado Entonces Vamos a entrar Por allá Estamos ahí Papá Por aquí Hay una panjadita ¿Verdad? Si te gusta La llevo yo Y llevo a su esposa No, es mi mamá No, es mi mamá Si La llevo a usted Le voy a mostrar Donde yo la he visto ¿Puede ir? Sí, claro Vamos a ver Levántala Levanta No, no 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 No Vamos a ir Vamos Vamos bien Buenas 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 Están bien bonitas Buenas 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 Venga Venganse Por acá Vamos a presentarnos A ellos ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? María Antonia María Antonia Roquete Maravilla Ok Nos va contando El pastor Que hace unos 17 años Se quede bronquita Sí Es cierto Ok ¿Y cómo estaba haciendo usted para levantarse? Solo aquí me siento Sí Me siento Me acuerdo Así paso de noche Ok Sí Ok ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 83 Disculpe la pregunta ¿Y de qué la pasa a ustedes acá? Aquí ¿Sí? Normal, agricultura Cuando puede y cuando no puede No, pero ¿Quién le ayuda a usted? Mira, los otros Así los hermanos Cuando vienen Nos están Nos pueden visitar Ah, ok Nos traen pancitos Y nos vamos a dar Para que nos trabaje Sí Ok Aquí pasamos En esto Ok Vamos por acá Tenemos a También El hermano Fabio El hermano Fabio El mero mero El F ¿No hay otro? No hay Me llega ¿Cuántos años tiene? 84 84 84 Pero bien Yo no lo veo Sí Todavía Descúbrele los pies Para que se los vean Vamos a ver ahí Si usted ayuda Yo voy a dejar que no vaya a lastimarlo Ah Descúbrese Para que se los vean Sí Como los tiene Porque la gente No vaya a pensar Que no Ah Bueno Mira Tiene hasta ahí Ellos tienen Una úlcera Vea Sí Miren Bueno Por acá Estamos entonces En Mercedes Sumaña Hemos traído Háganse para acá Hemos traído Dos sillas Dos sillas De ruedas Gracias Allí a las personas Que nos han colaborado ¿Verdad? Sí Gracias Nos vemos Si usted Desea apoyarles Económicamente A ellos ¿Verdad? Pueden llamar A un número De teléfono Vamos a ver Si alguien me da Un número De teléfono El medio Sí Venga para acá De su número De teléfono ¿Usted qué es de ellos? Yo soy hijo de ellos Ah Usted es el hijo Oye ¿Cuál es su nombre? José Avisaí López Maravilla Deme su número De teléfono Para que la gente Se conoce Es el 79 97 88 28 Otra vez Del otra vez 79 87 88 28 Ah Ok Ok A ese número Me pueden llamar Por alguna ayuda Que quieran solicitar Y nosotros Le agradecemos Muchísimo Y Dios Les pagará A todos Usted se dedica A la agricultura A la agricultura Ok Podemos ver La casita ¿Verdad? ¿Cómo está? Bien Bien humilde Incluso Se ve Que estas paredes Ya no pueden Ya están queriendo Caer Entonces Ahí para que Ok Entonces Gracias Cualquier cosa Si alguien quiere ¿Verdad? Apoyarle Puede llamar A número De teléfono O Compartir Ahí Por favor El video Aquí Por favor Suscríbanse Al canal De YouTube El Salvador 360 Entonces Aquí estamos Y señores Si se llegó el momento Que vamos a subirlos A ellos Ahí Con mucho cuidadito A la silla Para que vean Como quedaron Y agradecer A la persona Que nos donó La silla ¿Verdad? Si Agradecerle Porque Imagínense Ahí está Ahí está ¿Ves? Inteligente Ese niño Inteligente ¿Cómo te llamas? Eric Eric ¿Cuántos años Tienes Eric? ¿Dónde? ¿Estás yendo a la escuela? Si Ah ok No se calle No lo ganaron No lo ganaron Sí No lo ganaron Ahí ahorita Porque está En pamper Por eso No nos quiero mostrar Vamos a esperar Que le pongan Ahí La cobijita Esperen 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 Que le pongan La cobijita Ahí Las piernitas Por favor Sí Esta tiene estribos Puede poner Los pies aquí ¿No? Pone de los pies Aquí Ahí están los estribos Porque ahí está Llave Miren Cosa seria ¿Verdad? Miren Qué belleza Cómo se mira Ahí está Miren la cámara Ahí está Ahora van a subir A la otra Sí Ahí pueden ponerlos A la par Ahí juntitos Hermano Fabián Sí hermano Estoy contento Gracias 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 A la persona Que Que nos donó Allí Las sillas Para traerlas Hasta acá Hasta merced De sumaña Señores Hasta merced De sumaña Qué bendición Qué bendición De Dios Mira qué belleza Y la verdad Que a nosotros Nos alegra Ser de bendición Para muchas personas Imagínate Que si la gente Verdad No nos apoyara Que fuéramos Verdad No La verdad Que Todo Primero En lugar Toda la gloria Es para Dios Y segundo Pues para las personas Que se disponen En hacer estas obras Y nosotros Pues nosotros Hacemos lo que Corresponde Verdad Hacer llegar Estas ayudas Mira Ay qué chula ¿Ves? Mire Hoy va a tener Para ir al culto Hoy ya no va a haber excusas Ya no va a haber excusas Pastor Ya no Ya no Ya no va a haber excusas Ahí está Ahí están juntitos Los dos Juntitos Qué bueno Ahí está Mira quiero verlos Juntito A los dos Ahí De ese cuenta Hermano Cómo Miren Dos Sillas Bajídense Póngase allá Atrás Usted Ahí Sí Sí Para que Ahí Atrás De atrás Como que Nos está agarrando La sillita Ahí está Verdad Mira Ahí está ¿Cómo se sienten? Feliz Feliz Los han hecho agradecidos Ustedes y Dios Les pagarán Ah ok Yo me he hecho el regalo Para los andados Esa es de gran importancia Para los oficinas Sí Ahí está Verdad Miren Bueno Gracias ahí A todos ustedes Allí Allí vamos a ver Allí Que me ayuden Por acá Allí Vamos a verlos Ahí Miren Póngase hermano René Vengase hermano Hermano pastor René Él mire Para que Ahí Ahí Para los que están Ahí Estuviendo Él Él El pastor De acá Está viendo René Cruz De Nueva Granada Imagínense De Nueva Granada Me llamó Y me dijo Ya está pendiente Ya viene Ya viene Ya viene ¿Cuándo viene? Y vamos a venir Ayer lunes Pero lamentablemente No pudimos Ayer Verdad Muchas gracias Que Dios Bendiga Por lo que está Viendo Por su gente Así que Bendiciones señores Si hay algunas palabritas Ahí Gracias al señor Primero Amén Y también a las personas Que Muy poco La vida Y Dios Le bendiga Y de parte de Dios Que Dios Nos diga bendiciendo Gloria a Dios A las personas Que han colaborado Dios Dios los bendiga También Estamos Muy que agradecidos Por el señor Que Dios Que hace la obra Y mueve El corazón De nuestra persona Y que Dios Le bendiga A donde quiera Que hable Muchas gracias Muchas gracias Así que por favor Suscríbanse al canal Y primeramente Dios Van a seguir viendo Más ayuda social Por medio De nuestro canal De YouTube El Salvador 360 Muchas bendiciones Cuídense mucho Gracias 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 Gracias.